Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un video nuevo con Jackie. El día de hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas. ¿Por qué puedo? ¿Yo puedo? ¿Me lo merezco? Sí. Bueno, la gente, comenzamos el día de hoy, pero es que ahora sí es amanecimos, porque amanecimos son las 6 y algo de la mañana. Vamos a hacernos ahorita un desayuno, ya avanzamos un poquito para que ustedes puedan ver y no se nos haga tan largo el video. Ya tenemos aquí el agua para nuestro cafecito, ya tenemos los frijolitos y a la hora de comer solo lo vamos a calentar un poquito más. Y ahorita lo que vamos a preparar, bueno, vamos a preparar más, son unos lorocos con huevo. Pero antes vamos a poner el aceite a calentar para poner un platanito. Vamos a hacer muchas cosas. Les digo yo, un platanito que me encontré mal parqueado ahí y de verdad mal parqueado porque solo era este pedazo, niñas. Ya no había más plátano. Ya el cabecito ya va a estar. Y mientras pues vamos a poner a picar el ejote. Ya tenemos aquí los huevitos. Los huevitos. Vamos a hacer, es eso, picar los ejotes para que pues ya estén los ejotes digo yo. Ay no vos, si estoy mal. Vamos a picarlo porque no le gustan enteros. ¿Qué hice el cuchillo vos? No le gustan enteros. Ni que tengan mucha, el tronquito. Les quitamos el tronquito. Este. Antes a mí me gustaba meterlo todo, todo, si yo no lo picaba. No lo picaba, de una vez no me lo metía, si ve. Ahora lo que hago es cortarle. Y ya botar esto. Pero es que el loroco es bien bueno, gente. Y con huevo mejor. ¿Y por qué le hace el pupus? Y en pupusa. Porque si no siempre se van los volados. Hoy ya están cocinándose nuestros plátanos. Y ya no, ya están me van ya. y la rami como siempre los vídeos a ella siempre nuestros platanitos miren tenía días de no comer de no tomar un café cocido con leña pues preparado con leña el sabor se siente diferente miren mi gente miren ya hicimos aquí la tomatadita para poner el oroco y que se coja ya está cocidito y lo vamos a poner no saben cómo huele bien rico solo le vamos a agregar un poquito de agua para que se coja el oroco porque el oroco viene es más duro vamos a ponerle todos tenemos casa vamos a ponerle como saborcito si no le van a poner agua miren los que no le ponen agua lo dejan cocer aquí como que quede fritito pero es de estarlo moviendo unos dos minutos por lo menos para que se coza y que es algo durito que rico ven gente miren ya estuvo el oroco ya está cocido y ahorita vamos a poner los huevitos ay no se me cae el huevo que rico vamos a ponerle salito y que rico se ve yo no paro de decir que es rico vamos a revolver revolver ya está y nos vamos a dar un buen banquete este día y plátanos cada uno nos toca la mimi y yo y vos porque es que no había más plata yo hacía que yo tenía más plátanos en la refrigeradora y no le pusimos un poquito de aceite para que no se pegue el huevo ya van a ver como va a quedar cocinadito mojamos el plato vaya niños y niñas de todas las edades pero quizás me lo llevo para allá a vos mucho sol aquí mucho sol mucho sol como un reflejo y bien en blanco para servirle comida va a robar un plato porque no aparece en el comentario que ya no me va a dar un plato y yo pienso que es nuestro plato tiene que trajo un plato mira que rico vamos a poner quesito también porque traje queso fíjense que compré queso me dieron un queso bien duro bien viejo este día ay no gente me toca un plato así es y vamos a servir el café pero antes vamos a tomar el agua Richa anda vigiando el desayuno ese madre bebé y el café me lo tomo amargo por eso no lo voy a endulzar ahora ya me lo tomo amargo gente ya maduré ya maduré ya crecí ¿quieres que te sirva a vos bebé? no me gusta el el roco no el roco no tome poquito ah pues los dos plátanos para le poner a vos ¿qué es? no te rayo pero no traes el roedor ya lo voy a traer después ah pues así vaya mi gente hermosa vamos a dejar el video hasta acá muchas gracias por acompañarnos gracias por siempre ver nuestros videos aunque sea ahí con lo poquito que les llevamos para que ustedes se entretengan porque nos ayudan siempre a nosotros ya saben no se olviden de seguirme en todas las redes como Jackie Aventuras y en Facebook como Jackie 503 solamente en Facebook nos cambia el nombre gracias por seguirnos gente nos vemos en un próximo video que Dios me los bendiga me los llene de salud y abundante trabajo hasta un próximo video adiós